Hola compañeros queridos, ya en el tren a París para de ahí coger el avión a Bogotá y luego a Guayaquil para visitar la patria, para darles un abrazo, para acompañar esta lucha. Son momentos extremamente difíciles, enfrentamos el peor de los enemigos, la traición, con el mayor cinismo, apoyados por toda la derecha, por los banqueros, por los medios de comunicación, por aquellos que destrozaron el país, que generaron la migración, que generaron la crisis de 1999. La situación es solo análoga a la tradición de Plaza, al general de Alfaro, donde Alfaro apoyó a Plaza en su candidatura presidencial y así venció a Lizardo García, un banquero, pero enseguida Plaza salió con el banquero para destrozar a Alfaro. Como dice Marx, la historia se repite dos veces, en aquella ocasión esta historia acabó en tragedia, no era bárbara. Ahora acabará en farsa, en comedia, como dice Marx. No permitiremos que se repita la historia, venceremos, porque tenemos la razón, la verdad, porque somos inmensa mayoría, silenciosa, pero mayoría presente, que sabrá en su momento manifestarse. Voy para preparar la séptima convención de Alianza País. Los traidores, empezando por Lenín Moreno, pero con la colaboración de gente como María Fernández Pinoza, Augusto Barrera, Miguel Carvajal, quieren apoderarse de Alianza País, de la forma más ilegítima, más ilegal. La militancia, la inmensa mayoría, sabemos que está con nosotros. Pero tienen el poder, lo usan sin escrúpulos, compran, presionan, amenazan.